El escalofriante ser del sótano, uno de los vídeos más aterradores A ver, vamos a ver La naturaleza de lo desconocido ha orillado al hombre a investigar y tratar de encontrar una posible respuesta a eso que nos atemoriza Al chile no me gustan este tipo de vídeos En plan Graban primero todo el pedo Y después se graban ellos con una máscara o algo así Haciendo el lip-sync Porque neta, se nota de volada cuando es falso No me gusta Pero bueno, no importa, vamos a ver el vídeo Se ha llevado no muy gratas sorpresas de las que estás a punto de ser testigo Ajá Pinche chaneque, güey El registro que estás por ver tiene como protagonista una familia estadounidense Ellos viven en una antigua casa que data del siglo XIX Su historia comenzaría a escribirse cuando de la noche a la mañana Entre el desayuno, los integrantes de la familia conversando coincidían en haber escuchado la risa de una persona durante la madrugada Ay dios, ay dios, ay dios Mientras la hija se encontraba trabajando en su nato Un dinosaurio Y yo una niña Muy atentos O un Pokémon, no sé qué sea eso Ragnar, The Vikings Viking Family Ok, ese es un ave, ¿no? Un pingüino, no sé qué sea Ya se va, no, yo me voy No, yo me voy Aquello es escalofriante La pequeña era testigo de cómo las sillas se movían de la nada de un segundo a otro Era como si alguien o algo las arrastrara Temerosamente, pero intentando guardar la calma La pequeña se levanta de su silla en búsqueda de su padre No, aquí no Esa misma noche, aproximadamente una hora después, sucedía algo extraño frente a cámara No mames Ah, es el perro, es el perro, es el perro Claramente podemos observar cómo un vaso es arrastrado desde la mesa Se lo avienta el perrito, qué culero Bueno, la familia comenzaba a escuchar extraños ruidos provenientes del segundo piso de la casa Aquellos ruidos parecían tratarse de pasos Steps, steps after steps Decide revisar y dar un recorrido por la casa grabándolo absolutamente todo Lo que pasó después, créeme que es realmente escalofriante Por favor, muy atentos Muy atentos Escucharon el ritmo, parecían como pasos Ay, qué pedo con ese avión Yo me quedaré aquí Vaya qué casa tan más aburrida Obvio no hay nada Obviamente no hay nada ¿Dios, chicos, hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? No hay alguien aquí No hay alguien aquí Hola, hola Margarino Hola Creepia. No mames, está complicado de cerrar esa cosa. Algo se manifestaba y cerraba una de las puertas de manera furiosa. Tal parece que intentaba hacerle saber que se encontraba cerca y no era para nada amigable. Mucho se habla de entidades sombra que se aprovechan de la oscuridad, sobre todo de antiguas y oscuras casas para resguardarse. Entidades que vienen ligadas con un pasado lamentable en donde la mayoría de las veces se manifiestan con una sed de venganza debido quizá a su cruenta e injusta partida. Pero, ¿qué tiene que ver los nuevos inquilinos? Mira aquí en mi teléfono. La siguiente evidencia, a pesar de ser un registro breve, no deja de ser escalofriante. La cámara de seguridad instalada en casa de Kimberly Carles en Estados Unidos registraría algo sumamente extraño durante la madrugada. Y es que en un par de segundos pareciera materializarse algo. Por favor, muy atentos. No mames. No mames. Chingada. Entre la audiencia se comenta que pareciera tratarse desde dos o incluso tres manifestaciones con dirección a la casa. Algunos incluso se atreven a mencionar que una de estas manifestaciones pareciera tratarse de una mujer con vestimenta del siglo XX. Es verdad. Y que aquellas otras igualitas siguiendo el paso pudieran tratarse de sus hijos. Sí, parece como una señora. Pero qué raro. Escalofriante, ¿no lo crees? Pues aún así se ve falso. La neta, sí se ve falso. El registro que estás por ver ha causado escalofríos sobre todo en Lian, quien ha comenzado a sospechar que alguien o algo habita en casa. ¿Quién? ¿Qué pasó? Y es que durante la primera semana de haber comprado el inmueble en los Estados Unidos, Lian se percata de algo extraño mientras su hijo jugaba en la sala. Por favor, muy atentos. Por favor, muy atentos. Mi hijo dijo, ¿qué es eso? No estoy seguro si él escuchó algo o si él lo tocó algo. Aquel pequeño pareciera haber sentido la presencia de alguien a su espalda, al punto incluso de preguntarse quién es. De hecho, segundos después, reacciona como si alguien le hubiese tocado su hombro. No. El video, bueno. Pero si creías que esto pudiera ser quizá producto de la imaginación del niño. Aunque quizá en ese momento su reacción era porque estaba jugando. Siete meses después, cuando Lian decide salir al patio trasero y grabar un momento con su pequeño, algo extraño quedaría captado en cámara. Por favor, muy atentos. Al niño lo levantan, ¿te imaginas? Lo agarran, lo levantan, a la ropa, a los angolotean. We moved right out. Unos meses después nos fuimos a la chingada. El niño está loco. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mmm. Fue curiosamente justo después de que lanzara el juguete aparentemente a la nada, que algo parecía responderle empujándolo con fuerza. Después de este evento, la familia prefirió abandonar la casa luego de notar comportamientos extraños en su hijo durante las noches. Yo digo que le meto, yo digo que también. Fueron siete meses que intentaron permanecer en esta. Sin embargo, al final no se sentían seguros de continuar habitándola. Y es que había algo más que hasta este entonces caerían en la cuenta. El anterior dueño les había advertido que en la casa había ocurrido un lamentable evento en donde un hombre había perdido la vida de manera trágica. Añadiendo además que varios vecinos comenzaban a ver a un extraño al interior durante las noches posteriores. Un extraño con características similares al hombre fallecido. No obstante, Lian y familia decidieron pasar por alto ese detalle, pues no creían para nada en este tipo de fuerzas sobrenaturales. Hasta ahora. No me asustó. Lo que estás por ver se trata del caso de un joven francés, quien junto a su pareja se encuentran viviendo momentos aterradores al interior de su hogar. Eso sí se ve real. Como si alguien se encontrara con ellos, como si algo anduviese caminando por el primer piso y sus mascotas lo confirmaban. Muy atentos a este primer registro grabado a las tres y cuarto de la madrugada. Imagínate que se ven unas manos así. Las manos así agarrándoles. Y un ojo asomándose. La puerta de su habitación era abierta por una fuerza desconocida. Aquel joven comienza a encarar y retar a lo que fuese que estuviese tras la puerta. ¿Qué les da ahora, hijo de tu puta madre? Déjate de venir, culero. No obstante, esto no bastó para que las cosas se calmaran. Sino que al contrario, todo pareciera empeorar. Prueba de ello la siguiente grabación, en donde incluso puede notarse el comportamiento nervioso en sus perros. Por favor, muy atentos. Estoy grabando porque siguen pasando fenómenos paranormales. Aquí el juguete se enciende de la nada y... No mames, no lo abres, no lo abres, no lo abres. ¡Oh! ¡Qué raro es de día! ¿Qué raro? ¿Por qué se veía oscuro? ¡Qué raro! No sé si estoy grabando en vídeo, pero desde ahora, en realidad, se reconoce. Seguro sobre la punta de la puerta. No sé si se pasa aquí, pero se concentra en realidad. Tiene que ser como si se concentrara más en el área de la cocina. Tiene que saber si hay una cama en la cocina, en realidad. ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, por qué? Calentador. Ok. Esa misma noche, los perros comenzaban a alertarle de que las cosas no andaban para nada bien. Escuchen atentamente, pues algo... Una caja de una 3.4. Algo pareciera subir las escaleras, pero nunca pudo ser visto en cámara. Ok, ok, ok. No mames. No mames. Nada que ver. Nada que ver. Ese al que jamás debes acudir a su llamado. Y mucho menos abrirle, pues de lo contrario. Imagina que subir una chingadera por las escaleras a cuatro patas, ¿te imaginas? A cuatro patas. Fue saber si hay un cabra en la cocina, en realidad. Se puede... La siguiente evidencia seguramente te causará escalofríos. Se trata de la grabación de un hombre canadiense, quien a través de su cuenta comparte diariamente su pasión por la música. En donde podemos verlo y escucharlo, realizando cantos armónicos. Para una ocasión, decidió llevar a cabo este tipo de canto justo en las entrañas de un bosque. Fue ahí que sacó su celular y empezaría a documentar el momento. Jamás imaginó que su canto llamaría la atención de un ciervo y algo más al fondo. Por favor, muy atentos. Por favor. Por favor, muy atento. ¿Era un ciervo? Ah, ya, 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 ya. Hombre, se ve con madre. ¡Mierda! ¡Mierda! Su puta madre. Alguien le estaba a ver. Dos entidades se encontraban presentes en aquel momento. Ahí no se ve una mierda. Entidades que parecieran ser atraídas por el cántico de aquel joven. Uy, se ve bien tétrico. Es un vato. A decir, un compa suyo. Ella es un compa suyo. Se ve que también tiene cabello largo. Hay quienes afirman que lo que estuvo a metros del joven se tratan de críptidos, misteriosos seres habitantes de los bosques o incluso de skinwalkers que parecían estar al desecho del hombre. El siguiente caso tiene que ver con una colección de muñecas antiguas en las que Kathy... Imagínate, paseo por el bosque. ¿Te imaginas? Prueba de ello es que Kathy ha comenzado a dar registro a cada uno de estos eventos, compartiéndolos a través de su canal. Para no almar negros. Una de las grabaciones más escalofriantes fue la que tuvo lugar justo en el sótano, en donde particularmente ya habían sido testigos de extraños eventos con dos de los mismos antiguos de la colección. Es por eso que manera de vigilar cualquier movimiento en estos... Katia dijo, no sé, no lo entendí. No le puse atención, perdón. Fue justo a las 15 horas cuando el esposo de Kathy baja hasta el sótano para realizar un corte de madera en la máquina que precisamente se encuentra ahí, que sucede algo escalofriante frente a sus ojos. Por favor, muy atentos. Tiene un chingo de tiempo que no escucho ese nombre, Katia. ¿En serio? ¿Qué tiene? ¿Tu primer amor? Ah. Tu primera decepción, amorosa. Es el vato. Le va a pegar, le va a pegar, güey, le va a... Ay, hijo de ese chingo. No mames. Es una silla normal. Mueve. Y el vato bien cagado. ¿Para qué corre? Era demasiado lamentable en la secundaria, lo sé. ¿Qué hice? Pero se fue. Ella nunca lo supo. El esposo de Kathy se perca de que naciera esta movida. Es ahí que con la misma madera intenta revisar si algo pudiera estar detrás de esta. No obstante, no había absolutamente nada. Pobrecillo. Pero los aterradores eventos no terminaban aquí. Justo a las 2.30 de la madrugada, Kathy comienza a escuchar extraños ruidos afuera de su habitación, justo desde el baño. No mames. No mames. Que las cosas pudieran empeorar. Por favor, muy atentos con lo que se viene. ¿En serio? Qué linda. Güey, qué pinche miedo que salga alguien allí. ¿Quién eres tú? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. No mames. No mames. Algo se encontraba frente a Kathy. Un escalofriante ser sombra que le hablaba por su nombre. Adereza. Tan solo imagina el horror de saber que durante aquella madrugada eres el único que se encuentra en casa y alguien te habla desde la oscuridad. ¿Quién eres tú? Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¡Vale! Algunos opinan que todo este mal pudiera estar ligado a la colección de muñecas antiguas. Sin embargo, Kathy menciona no poder deshacerse de estas, ya que pertenecían a su tía recientemente fallecida. ¿Y luego qué? ¿Ya se murió de igual manera? Regálenos. ¿Este dato? ¿Crees acaso que realmente se trate de la tía fallecida manifestándose en casa? ¿O pensarías más bien en que pudiera tratarse de una entidad impostora? A la mierda. Ay, ya cuauta. Ni modo. El siguiente caso, aunque se trate de una historia de terror planeada, seguramente te hará saltar del miedo. Un joven estadounidense había sido víctima de un extraño quien tocaba su puerta. ¿Cuándo? Al revisar por la mirilla, podía observarlo vistiendo un suéter oscuro, pasando de un lado a otro y acercándose rápidamente hacia su puerta. No, sí, completamente. ¿Cuándo? Empia. ¡Uy, cuándo es su pinche madre! Sí, hay que priorizar algo. Noches después, cuando al abordar un taxi de regreso a casa, le sucedía lo que estás por ver. Ah, es... Sí, era totalmente escalofriante. Parecía tratarse del mismo hombre que tocaba su puerta, y su rostro a través del retrovisor era sumamente desconcertante. Pero esto no terminaba aquí. Los segundos posteriores eran aún más escalofriantes. Por favor, muy atentos. Una historia muy mal, mal hecha, la neta. ¿Cuándo jugamos Roblox? Pues su pinche madre, perro, pendejo. ¿Cuándo jugamos Roblox? ¿Qué quieres jugar en Roblox? ¿Qué seguramente te hizo saltar del miedo? Sí, no mames. Ya sea un chingo de más niveles. Ay, no, no, ya. Cuéntame, ¿qué grabación te pareció más escalofriante? ¿Qué harías si te pasara algo como esto? Por favor, coméntalo. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like en el... Se pasa. Siento que este vato también a veces prepara los mismos videos. Como que les echa, o sea, sí les echa más, más, más sazón, más crema sus tacos, pero... Ya está bien, hay algunos videos que sí están buenos, que sí son reales y la verga, pero... Estos vatos, no sé, es que, no sé, tal vez porque soy muy fan de Dross, pero Dross siempre tiene la esencia de que cualquier chingadera que te esté hablando, piensas que es real. Cualquier chingadera, güey. ¡Gracias!